En el año 2012 acompañamos al Club de Regatas Corrientes en el momento de la elección del Regatas de Oro. La revivimos, la compartimos. Regatas de Oro 2012 es... es... Daniela Jiménez. Daniela Jiménez. Regatas de Oro 2012. La verdad que muy contenta ya, para completar el año, sumamente satisfactorio. Cuéntanos cómo fue lo tuyo en Londres. Bárbaro, yo nada en dos pruebas, en los 50 libres y en los 100 pechos. En los 50 libres quedé novena por 30 centésimas y en los 100 pechos quedé séptima. Los 100 pechos son mi prueba principal. En las dos tiré la mejor marca de mi vida y las dos hice récord panamericano, así que la verdad que los objetivos más que cumplidos con mis entrenadores, estoy muy feliz. ¿Estás acostumbrada a los reconocimientos, a los logros, que no empiezan en este 2012, sino mucho antes? Sí, la verdad que el sacrificio viene de hace muchos, muchos años y la verdad que, bueno, todo esto es lo lindo del deporte porque por ahí uno no ve la parte invisible del entrenamiento, digamos, va de los logros, que es el entrenamiento y todo lo que le dedico de mi vida al deporte. Entonces todo este tipo de reconocimientos es muy lindo, es lo que te da ganas de seguir. ¿A quién se lo dedicas? Por supuesto a mi familia, siempre. Si no fuese por ellos, la verdad que fueron los únicos que incondicionalmente me apoyaron siempre. Que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Me imagino que conforme con todos los logros de tu alumna, Daniela Jiménez. Sí, la verdad que contentísimo. Este premio, este regata de oro, es una confirmación de lo que Daniela viene haciendo en su carrera deportiva. Nuestro club muy contento porque nos permite concretar, digamos, todos los proyectos que venimos llevando a cabo hace más de 10 años en esta pileta, que es la del club de regatas y con varios nadadores que ya han sido regatas de oro. Cuidaste todo y cada uno de los detalles para que esto salga bien esta noche, María Eugenia. Y bueno, Roxana, viste que uno tiene que andar. Lamentablemente intentamos conformar a todos, pero como es una fiesta de club, es una fiesta de cumpleaños, es una fiesta de premios, una fiesta de alegría, creo que todos lo han tomado a bien, como siempre trabajando un grupo grande acá en el club. Simplemente yo, como mujer, soy la cara visible, pero somos varios. Y el resultado se logró, una fiesta realmente de 10. Muy linda, muchos invitados, llegamos casi a 600 personas, todos son, la mayoría hay gente que viene todos los días al club. Entonces creo que esta es una fiesta realmente regatense, porque no hay gente que pasa por el Parque Mitre y entra, hay gente que viene todos los días al club. Y eso está muy lindo para nosotros, por lo menos. Felicitaciones por la organización. Bueno, muchas gracias, Roxana, como siempre. ¡Gracias por ver bien!